vergüenza columna de remberto burgos qué difícil jugar con las emociones y dejar que éstas hagan su propia sinfonía soy poco aficionado al fútbol y rara vez veo un partido sin embargo la famosa final de argentina colombia me tenía emocionado para colombia la gran oportunidad de ser campeón se lo merecían y ojalá lo lograra sentía que era parte de la selección y la identidad grupal definida sin ser experto llamó la atención la prórroga del partido por dificultades con los aficionados el juego se nos empezaría a las 20 y 15 horas no me distrago y pensé que seguramente muchos colombianos a pesar de las entradas bastante caras no habían podido ingresar en una final como ésta había que estar en el estadio desde cuatro horas de anticipación no soy experto para hablar o analizar el partido hablemos si el hecho lamentable de miles de aficionados portando el uniforme de la selección ingresando en forma bruta para ver el partido es la absoluta falta de sí mismo que expresa total grosería algo descompuso desde años nuestra dna y el día del partido encontró todas las razones para explicarlo en nuestro cerebro emocional las estructuras más automáticas y la corteza del símbolo resolvían estas tensiones incentivo racionalización y oportunidad no conozco a ramo jesurú sólo sé que ha recorrido como directivo el fútbol colombiano y latinoamericano se ha destacado siempre por ser un hombre de gran capacidad técnica y empresarial ha llevado con eficiencia y decoro a la selección de hoy y verla competir después de 23 años por el primer lugar es toda una salida la noche la premiación brilló por su presencia estaba con un uniforme anaranjado dándole cuenta a la autoridad de su provocado comportamiento bochornoso a la salida del estadio se comportó como una masa no fosgaré tampoco si fue justa o injusta los hechos hablan solo pero lo cierto es que esto fue reflejo y nico del mal comportamiento del ciudadano colombiano son tantas los ejemplos la que sirvía en el tráfico las piruetas en las motocicletas y que tal vandalizar las estaciones del transporte no nos importa el vecino y como jugamos sólo yo en esta motivación de la población se perdió la cooperación del buen desarrollo no se respetan las colas y entre más elegante más fácil se las vuela la normal educación de ser el turno no existe queremos que se nos atienda y punto los otros esperan en la era de la publicidad y en las redes sociales la imagen de un país es determinante en su desarrollo durante varias décadas hemos cargado la sombra y el peso del narcotráfico la mayor producción de cocaína y su alto nivel de exportación el lujo de la marihuana productiva y sus efectos tenemos una imagen negativa ante el mundo y no la hemos podido disminuir ahora cuando cambiamos el resultado final de una copa en eeuu como vamos a desvirtuar no podemos aplicar los conceptos de categorización y comparación social cuando la identidad está muy definida escribir la nueva narrativa cuando la historia parece simple lo primero muchos colombianos que habían comprado boletas tuvieron dificultades para el ingreso al partido la boleta más económica costará 6 millones de pesos y la más costosa 46 millones de pesos precios exorbitantes para ver una final de fútbol se pregunta que se hace cuando con boletas no puedes entrar la cultura colombiana quedó expuesta con los colados se voló y atropelló la cerca se violó en todos los ductos del aire acondicionado y se ingresó a través de ellos vericueto disponible era aprovechados por estos colombianos estrategias como estás dentro preguntaban a cualquier ingenuo por la boleta y le tomaba por así cuando llegaba la policía tenían el documento legal que abanaba su entrada todo este ambiente y la emoción suelta preparaban el kit de bolseo el resultado del partido lo olvidé la vergüenza que pasamos por estos irresponsables colombianos fue lo que quedó y vendió el país al mundo falta de respeto y ausencia de colaboración ignorancia de las elementales reglas de educación que hace que una colectividad respire saltarse las normas que hemos construido para vivir en sociedad pasarse con la paja los límites de la prudencia y el decoro alejándonos más de lo que significa vivir en comunidad las emociones determina cómo actuamos que lejos estamos y con 2